¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbillicia y a Noche de Miedo, donde continuamos con Until Dawn, después de un ataque de ciervos salvajes. Bueno pues, venga Edu, cuando quieras dale a la luz, y vamos allá de nuevo, a la carga, continuamos con nuestro pequeño maratón personal, maratón nuestro porque estamos grabando de seguido bastante trozo del juego, pero que vosotros lo ireis viendo más poco a poco. O sea, a ver, no es un maratón de vídeos, es un maratón de grabación, porque lo estamos grabando la misma noche que hemos tenido el juego, y bueno pues nada, ahí está, vamos a empezar, es Hola chicos y chicas, bienvenidos a Noche de Miedo. Y nada, continuamos donde lo habíamos dejado, que era donde el ataque de los ciervos mágicos voladores, porque una vez que han atacado, ya no estaban, ya no estaban los ciervos, pero bueno, ahí está. De momento, ¿quién se lleva asustando más que yo? Tú, ¿no? ¿Me he asustado yo más que tú o...? Yo creo que te has asustado tú más que yo. Sí, claro. Bueno pues ya, vamos a justamente donde lo habíamos dejado, que era aquí. A ver qué tal. La cosa se está poniendo interesante, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que es como una película, ¿no? Ahora estamos entrando en el clímax de la acción. Ahí está la torre de radio que veníamos con esta pareja. ¡Hola! Eso es. Venga, pues, sí, eso es lógico, ¿eh? Sí, es lógico, es lógico. O sea, queda muy... ¡Ay, yuyu! La tía esta no cae bien. No, no, pero nos ha salvado. Sí. Nos ha salvado. Eso pasa por atacar a los... Mira que te dije, no ataques a los ciervos. Ya, claro, claro. No ataques a los ciervos. Y tú ahí, en plan Rambo con el hacha, ¿no? O sea, en plan Rambo. En fin. A ver. Bueno, por las escaleras. Ya, ya. Sí, tiene pinta de ser quizá iluminación de seguridad, ¿no? Porque al llegar aquí arriba, justo se acaba de... Sí, lo único que tienes que moverte es ir hasta las escaleras y ya está. Venga, vamos allá. Estaba echando un vistazo a ver si había algo por ahí. Se está congelando. Qué exagerado, ¿eh? Que se mueva. Hombre, hace frío. Hace frío. Venga, venga, pues por eso, que si se mueve... Lo que pasa es que, ¿qué van a hacer en la torre de vigilancia? De radio. Hay una radio, supuestamente, es una torre de radio. Ah. Para ponerse en contacto. Claro, y el asesino no ha bastado aquí y no lo habrá desconectado, ¿no? Ya, pero yo, Edu, son cosas que se te ocurren en casos ahí... En el momento. Claro. En el momento. Si es que... Bueno, vamos a poner esto un poquito más cerca. Un segundito. Ah. ¿Por qué hace tanto viento de repente? ¿Por qué? Cuando más... Cuanto más subes... Exacto. Más viento. Más viento. Hay menos cosas que parar el viento. Ahí, venga, otra más. Ah, sí, sigues tanto. Yo aquí no subiría. Bueno, te quedarías abajo con el asesino, ¿no? O sea, si estuvieramos allí, tú aquí no subirías y te quedarías abajo con el asesino. Claro. Venga, muévete. La red 2. Arriba. Ir el culo congelado. Sí. Bueno, ya estamos aquí. A ver. ¿Y ahora qué? Venga, sube. Ah, llega uno y... ¡Chau! Se coge para abajo. Hay nieve por todos lados. Vale. Ahí están un poco más protegidillos del viento. Bueno, más o menos. Más o menos. A ver, venga. Tienes ahí varios... Bueno, aquí tenemos una cosita. Tienes ahí también dos más, ¿eh? Un papache. Para mirar. Bueno, la de... Se busca. Oh, desaparecida. No, claro. Torn negro, pantalones, 50 kilos, ojos marrones, pelo castaño. Puedes ayudarnos a encontrarla. Tienes el teléfono por si la ves. Sí. Ahí al fondo tiene ese... A ver, aquí tenemos más cositas. Esa es la radio. Esta es la radio. Sí, pero dale. Pero espera, primero quiero mirar otras cosas. Una impresora. A ver qué sale. Electricidad. Bien. Pues no te sirve mucho la radio si no tiene electricidad. Pues entonces la radio... Bueno, lógico. Claro, si no hay electricidad. No hay electricidad. Pero había una puerta por ahí, ¿eh? Debe de haber un interruptor por aquí o algo. A ver. Ah, sí, es verdad. La puerta. Es que la había visto yo antes. Lo típico. Hay que salir fuera, no sé qué. A ver, otra vez a estar expuestos. Oh, toma. El viento. Bueno. Ahora sopló un viento. Sales volando. Te caes. Te caes. No, se te rompe eso. Te pegas en la cabeza. Mira, aquí tenemos... Los fusibles. Una pequeña caja. Estos son los fusibles. Allí. A ver. Bueno, pues no son los fusibles. Es una bengala. Pista de bengalas. Dar o guardar. Ah, no sé guardar, no, ¿no? Yo lo hubiera dado a... ¿Disparar o guardar? Dispara. No, las guardamos. Me las voy a guardar. Porque también si le disparas en la cara... Al asesino le puedes hacer daño. Ah. ¿Qué? No son solo para hacer señales, eh. Ya, ya, pero... Aquí hay en plan sádica, eh. En plan sádica. Mira, tienes ahí... Otra cosa. Supongo que sean los fusibles ahora. Claro, que el otro también podría haber venido por el otro lado, eh. A ver. Sí. Venga, fusibles. Ahí. Y... Sas. Esto tampoco... Esto es sobrada. Lo podría hacer automáticamente. Ya que casi todo lo hace automático. Sobrada. ¡Maii! ¡Maii! ¡El Titanic se... ¡SOS! ¡SOS! ¡El Titanic se hunde! ¡SOS! ¡Ah, no! Es que... Es que... Es una... Una de radio antigua. Venga, a ver. Ah, espera. Ahora esto sí funciona. No, pues dale, a ver. Supongo que será el papelico de... De... Se busca. Está vivo. A ver qué dice. A ver. Chiaranio... Sí. ¿No es? La de Beth. Sí, la de Beth. No te hayan encontrado, Beth. Bueno. Pues ahí está. Y ahora sí que vamos a darle aquí a la radio. A ver. Ahí. Venga. Hay que buscar una frecuencia. Venga. Ahí, ahí alguien. Ahora otra vez. Oh. Aquí está. Venga, venga. Contesta. Eso no es... Pausadamente. Hola. Yo. Querer. Ayuda. Ayuda, por favor. Puede identificarse, por favor. Cambio. A ver. Obedecer. Venga, vamos a meterle la cara. A ver. Oh, Dios mío, vale. Soy... Mi nombre es Emily. Hola. Pero si no era... Si no tiene pulsado ahí... Ahí está, Plotón. A ver, vamos a informar. Estamos en el monte Blackwood, cerca de la estación de Skia. Hay un asesino que nos persigue y ha matado a uno de nuestros amigos. ¿A uno solo? Oh, Dios, por favor. Si solo fuera uno. Tacham. Se activa del sexo demonícito. Será un poco cierre. La recibo. Señorita, por favor. Por no abandonar su posición, enviaremos el incógnteros a buscar en los encuentros. En cuanto vea la tormenta, dice. ¿Qué? ¿Cuándo es eso? Puede ser. Lógico. Claro. No por ellos, sino a por mí. A por mí. En fin. Si es que... Ya veo lo que va a hacer. Claro, no puede abrir la puerta. Vamos a tirar la torre abajo. Sí. 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 Bueno, pues. Dale, a fuego. De verdad, me ha salido fuego. Bueno, de electricidad. Hola. A ver, botones, por si acaso. Sí, dale. El otro cambio, dice. Sí. Al menos la nieve habrá apagado el fuego. ¿Qué forma de caerse más rara tú? Sí, se está hundiendo en la nieve. ¿Qué cosa más rara? No, a ver. Ha caído en la nieve. Ahí ya tiene que haber apagado el fuego. No me fastidies. O es que se ha caído en una especie de hueco o algo. ¿Y la otra dónde está? No lo sé. Aplastada. A ver. O sea, que ya tenemos otro menos. Esto, aquí cae como churro. Ah, no, está viva. Está viva. Está viva. Está atenta, ¿eh? Ya voy, ya voy, sí. Venga, atenta. Bueno, déjala. No pienses, idiota. Invítate a sacarme de aquí. ¿Cómo que comprensivo? Mira, otra vez esto. Ya, bueno, mira. Es que se tenemos activado el... Tengo que desactivarlo. Sí, sí, sí. Vale. Venga. Vamos a ser buenines, ¿eh? Ahora, por favor, podría sacarme de esta puñetera torre. Por favor, por favor, mata a Taigo. Yo la tiraría. Venga, a ver, vamos a salvar a Emily. Ahora vais a morir los dos. Ya veis. Bueno, da igual. Tiene la pistola de señales. Ah, por eso. Claro. A ver, venga. Pues, ahora vais a morir los dos. Ya está, decisión temada. Fuera. Sí, nos caemos, ¿no? Nos caemos, pero saltamos. Oye, intentad lo hemos intentado. Sí, pero seguramente si te habías puesto a salvo, luego podías haberla salvado. Sí, claro. Sí. No. No, era dejarla allí, Edu. No. Sí. Bueno, pues, otra menos. Porque yo no creo que se haya sobrevivido. Yo creo que no. No tiene pinta. ¡Hola! Te fue bien. ¿Y por dónde quieres que vaya? Bueno, pues, para el fondo. Vamos ahí. Para el fondo. Está un poquito cojo, ¿eh? Sí. Un poquito cojo. Yo he pensado que íbamos a tener ahí que... ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? Hay quien está tirando. Sí. ¡Hala! Hay que pulsar algún botón, dímelo. No llegamos al final, ¿eh? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Aquí quedan dos. Mike está vivo, ¿no? Mike, sí. Bueno, está con el fuego, sí. Creo que sí. Que saltó y... Vale. Sí, es la propia... Sí, yo creo que te lo marca ahí en momentos de supuestos sustos o algo, ¿no? No sé, pero esto no es normal. No. Luego lo miraré, quitarélo a ver que... Quito la cámara. ¿Se ha hecho? De hecho, ¿sabéis lo que voy a hacer? ¿Qué? La voy a desconectar ya directamente. Vale. Un segundito. Tu silla, lo tuyo. Ya la voy a descontar. Bueno. Ahí. Se ha desconectado la cámara. Y ya está. Vale, lo vamos a... Sí, es que... Sé que... Yo si tú estás... Muy bien, Chris. Podría desconectar el micro. Pero, pero... Ya está. Deja de darle vueltas al asunto. Pesada. Tú estás viva y el otro muerto. Y ya está. Oye, ¿qué? ¿Quién está muerto? Ah, sí. Todavía sigue con lo de... Sí, todavía sí. De ellos. Bueno, pues por aquí no hay nada. Aquí está el... A ver, por aquí es lo donde... El azul de cabaña, ¿eh? Con sala de cine y todo. Sala de cine, sí, sí, sí. Su propia película. Que hay exagerada. Que estás viva. De las gracias. Cuando estabas en el... Con la sierra bien que gritabas que te salvará a ti, ¿eh? Ahora se siente culpable. No, no es nada bueno. ¿Se puede abrir o qué? Bueno, la he intentado abrir y la ha cerrado, ¿no? Sí, bueno, pero intentas abrirla otra vez. Ya está, ¿no? Pues entonces la otra. Nos la han cerrado, sí, y mal rollo. Supongo que ahora... ¿Nos está abriendo el camino? Sí. Nos están marcando el camino a seguir. Sí, a nuestra muerte. Un momento. ¿Has visto eso? Sí. Sigue un poco... Un poco fantasmagórico, ¿no? Un hipoglúcido. Un hipoglúcido. ¿Por qué no me crees? He dicho que lo he visto. Es que mi palabra no cuenta. Estás con estrés. Estás en shock. Tu mente está agotada. La mía también. No... No me fío ni de lo que yo he visto. Pues eso es la misma puerta. A ver. ¿Qué? ¿Insistes o cedes? No lo sé. No lo sé. Simplemente he visto algo. Chris. As, tranquila. Ahora mismo estás... Estamos... En estado de shock. Pero tenemos que ser fuertes, ¿vale? ¿Podrás hacerlo? No perdamos la cabeza. ¿Nos estamos volviendo locos? Un poquito. Es el único lugar que nos queda por mirar. Y si nos reunimos con los demás. Y si son los demás. Los demás. Los demás, dice. Los demás. Vámonos. ¿Qué demás? Bueno, pues sigamos por aquí. Muy lanzado ha ido este, ¿no? Sí, sí. Sospechosamente lanzado después de los acontecimientos sufridos. Bueno. Pero es que todavía... Y a mí no me acuadra, ¿eh? Llevamos demasiadas muertes y quedan todavía muchas horas para amanecer. O sea, que... No llegamos, ¿eh? No llegamos, no llegamos. No llegamos. Venga. Venga ya, tienes que estar de coña. ¿Qué cojones está pasando? No. Oh, Dios, qué susto. ¿Te has chocado con eso o no? Yo no. No. No lo creo. Es decir, no lo sé. ¿Cómo ha acabado siendo todo tan surrealista? Puertas que se cierran zonas, velas que se apagan sin más. Ahora es el efecto. A ver. Velas que se encienden. Que se apaguen. No es problema porque puede ser una corriente de aire. El problema es que se enciendan. La blanca y la lúcida pasando a nuestro lado. Y si estamos imaginando cosas. No me estoy imaginando cosas. Está exagerado. Yo también vi cosas. Vi lo que le pasó a George en el cobertito. Y eso es lo que me preocupa. Cerrada. Cris. Bueno, por nada. Lo sé. ¿Sabes qué me preocupa más? Bien, me preocupa Sam. ¿Qué le ha pasado? Si hay un asesino por aquí, puede que también esté muerta. No digas eso. Bueno, está narcotizada. Bueno, no sabemos si muerta. No sabemos muy bien qué ha sido de ella. Métete por ahí. A ver si... Hay una puerta ahí. Métete. Espera. Venga, es que un control más malo. Esto es un armario. ¿Cómo me voy a meter por ahí? Ahí, a la derecha. A ver. Ah, vale. Quita, quita. Vale, ya está. Si es que no. Madre mía. Madre mía. No tiene por. Esta es la que hemos... La que habíamos hecho caer abajo. Sí. Ah, pero no te deja... No hay nada. Dale otra vez. A ver si la podemos forzar. Como lo hicimos antes. A ver. Si no te persigue alguien, no creo yo que tengan intenciones de forzarlo, ¿eh? Bueno, pues no. Es que yo, el pomo, si tirabas en la secuencia, si tirabas abajo de la demo, salía de ahí. Pero claro, que si no te deja tirarlo... Bueno, sigue investigando. Seguro que por ahí no se puede bajar, ¿no? No, no. Bueno. A ver. Ah. Yo sí lo he visto. ¿No te has dado mucho en darse la vuelta? Sí. ¿Qué tuiteabas? Hashtag tenemos a un puto fantasma encima. Paz, cálmate, ¿vale? Aquí no hay ningún fantasma. ¿Qué fantasma iba a haber? Tan solo estás asustada por lo que pasó con Dios. ¿Qué estás prestando atención? Lo he visto. Era un fantasma que se parecía a Hannah. Se parecía a Hannah. O tal vez a ver. Joder, ¿as crees que nos siguen por una sesión de espiritismo? No sé, quizás. Pues no, porque los fantasmas no existen, ¿vale? Vale. ¿Quién nos habló durante la sesión, Chris? No lo sé. Bueno, eso ha sido... ¿Y ahora qué? Toma. ¿Eso lo has visto? ¿Cómo puede salir volando un cuadro de la pared? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No decías que no había fantasmas? A ver, mírate la pared. A ver. Mira algo. Mira. Una llave. Nos está ayudando. No, nos está llevando... Nos está ayudando. Calla la boca. Hay que llegar al final. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Allí! ¡Mira, allí! Ahora lo has tenido que ver, ¿eh? Ahora sí lo has visto, ¿no? Sí, eso lo sé. Bueno, pues hay que ir a una puerta, ¿o qué? Sí, para acá. A la izquierda, tira para allá. ¿Dónde está enseñándolo a él? Mira, una casa... Una casita de muñecas. A ver quién hay ahí dentro. O la cámara... Sí, es la escena... A ver. Supongo que ahí tiene una cerradura. Ahí está. Mira, como esta llave... ¿Qué te había dicho? El fantasma nos está ayudando. O no. Espera, 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 espera. Oye, 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 oye. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, Dios! Es como... No es como nada. Somos nosotros. Escondidos esperando a Hanna. El año pasado. Pero... En plan guarrillo. Sí. Es decir, yo estaba ahí sentada. Matt estaba justo ahí. Esto es obra de alguien que estuvo ahí. O alguien, o algo que nos estuvo observando. Puede que sea una advertencia. Creo que alguien... Estás en plan guarrillo. ¿Quién ha puesto eso ahí para volvernos locos? Mira quién ha venido por aquí. Intenta decirnos que ese psicópata mató a Hanna y a ver... Y me parece que es ese cabrón que intenta volvernos locos. ¿Y por qué haría él todo esto, Chris? Intenta decirnos que vendrá por todos nosotros. Sí, tú acércate mucho ahí. A ver si te van a cortar la cabeza. Mete la mano, que ya verás que te va a... A ver... Un diario. Un diario. 2013-2014. Hanna. Es el diario de Hanna. A ver... Mamá, por fin ha cedido. Invitaciones enviadas a la fiesta ya es un hecho. Odio tener que esperar. Por ahora, as, Matt, Sam. Han dicho que si Mike no ha dicho... Mike no ha dicho nada. Vale. Hay cielos. Mike también. Llamo a Josh esta tarde. Bien. Fiestuki mañana. Ah, vale, ya, ya. Tengo que dejar de darle vueltas por él. No puedo remediarlo. Ni quiero. Ya está. Ya no podemos leer nada más. Vale. A ver qué más cosas hay. Vamos a investigar. ¿Pero esto qué es? Asesinos. Fuerzas sonoraturales. No sé, es un poquito de todo, ¿no? Gran hermano. Tenemos un poquito de todo. Es la puerta, supongo que... Esta es la que... Sí. Esta. Ábrela. Mira, mira, la musiquilla sube ahí la tensión. Me preparo para pulsar botones. Y no hay nada. Tototochón. ¿Qué has? Yo ya me había preparado para pulsar botones. Ya, pero... ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? Hombre, guapa no era, ¿eh? No. Yo no me he asustado, ¿eh? Mira esto. Bueno, a veces... Eso ha estado bien, está bien. Las tijeras, cógelas, que se sirve para algo. A ver... Bombillas industriales. Espérate tú, a ver. Lámpara original para proyectores RB. Lámpara con casquete, 96 vatios... Bueno, sí, eso es para el proyector. Y unas tijeras. Esto mola. Bueno. Hay que guardarse las tijeras. Eso sirvía para algo, para clavar. O algo. Bueno, ahí hay otra cosa también por ahí, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos aquí? Una muñeca. Una cabeza de muñeca. ¡Ay! Y arañitas. Arañitas no, cucarachas. Ah. Las que a ti te gustan. Al fondo. Estás esperando por aquí he venido. Sí. Al fondo, al fondo. Bueno, pues... ¿Qué haces? Doy una vuertecilla ahí para lucir tipín. ¿Para qué? Estás cagada, ¿eh? Ahí acaba de retumbar algo. Sí, ya me di cuenta. ¿Y el otro dónde está? No sé. ¿Ha desaparecido? Ah, está ya. Bueno, toda la casa es enorme. Bueno, es que no te queda otra. Hay que seguir avanzando. Ahora, ¿y ha estado? No sé. Es como una especie retorcida de la casa. Esto parece los pasillos del sanatorio aquel, ¿no? Sí. Estaba todo... Qué más yuyo ahí, el tío ahí. No creo que pueda aguantar esto mucho más. Sí, yo también estoy casi al límite. Yo tan solo quería olvidar completamente el año pasado. Y vienes aquí. Claro, muy lógico. ¿Qué pensaba Hanna? Sí, ya sabes lo duro que es estar locamente enamorado de alguien. Genial. Entonces me estás diciendo que pusimos a una amiga vulnerable en una situación terrible. ¿Y la hicimos huir para nunca volver a verla? Bueno, la segunda parte... Vamos a hacer ahí. Sí, la hicimos quedar como... Claro. Nadie quiere ser el centro de las burlas. ¿La gente no se burla de mí? En tu cara. En tu cara. Chris, la hicimos quedar como una estúpida frente a sus amigos y frente al chico que le gustaba. No me puedo imaginar nada peor. Claro, hombre. Hay que pensar un poquito. Bullying, bullying. ¿Qué pasa aquí? Las acciones tienen su consecuencia. Pues sí. Aunque la niña está un poquito... A ver. ¿Qué es esto? Estaba un poquito lanzada. Ella quería desnudarse ahí, ¿sabes? Una pulsera. Es la pulsera de Sam. Y ella no se la quita nunca. Bueno, pues ahora se la ha quitado. ¿Sam quién era? La de la toalla. La de la toalla. La de la toalla. Uh, escaleras. ¿Sabes qué? Pasa. Pasa. No, ya estoy harta. No voy a seguir adelante con toda esta pesadilla, Chris. Asli. Lo entiendo, ¿vale? Yo también estoy asustado, pero si Sam está ahí abajo, a las con un loco. No. Y nos vamos. Sería como matarla nosotros mismos. No parece muy asustado. Venga. Venga, va. Con un par. Qué puto asco. Venga, Asli. ¿Por qué siempre tienes razón? Mentira, no siempre. Vale. Pero cuando la tienes, la tienes. No quiero tenerla. Quiero irme de aquí. No. Hay que encontrar a Sam. Vamos. Bueno, pues... A ver si la encontramos y está viva, porque es que si no, hemos perdido. Es que no me ha gustado, no me importaba perder a la otra. Pero perder también a Matt tan rápido no me ha gustado. No... Hombre, no creo que esté vivo con ese piercing. No, yo creo que tampoco. Pues todo esto me está dando muy mal. Pobrecillo, después de que casi le pongan los cuernos ahí, delante de su cara. Nada de esto. El psicópata. Todas las locuras que estamos viviendo. Es como si estuviésemos pasando algo por alto. Algo que le daría sentido a todo. Bueno, de momento no tiene mucho sentido, nada. Entiendo, pero... O sea... No sabemos el qué. Sí. Tienes razón. Bueno. Sí, sí, la verdad. Sentido tiene bien poco, ¿eh? O sea... Eh... Sobrenatural. Asesinos psicópatas. No sé a qué habéis venido aquí, porque la verdad que... No sé para qué venís aquí después de donde había muerto a vuestra amiga. Ya. Uy. Ay, cuidado ahí. Sí. Agua. Había por ahí humedad y chiquitas. No son buenas compañeras, ¿eh? A ver... La verdad que es impresionante lo que hay en la casa. Sí. Bueno. Madre mía, esto es enorme. Aquí se escucha algo, ¿eh? Bueno, ahora... Ahora ya no estamos en la casa. ¿Y dónde estamos, entonces? En otro sitio. Estamos en el... Vale. Tranquila. Ha sido una corriente. Ha sido una corriente. Sí, tranquila. Hay algo ahí al fondo, ¿eh? Y esto es como una sala de torturas. Ahí. Venga. Esas son fotos. A ver. X. Míranos. Sí. Oh. Fotos de amigos. Vaya tela. Bueno. Te parece... ¿Qué es esto? ¿Una puta lista de asesinatos? Joder. Se parece una venganza. Sí. O sea, que es una puerta ahí al fondo. A ver, el chico viene por aquí, así que... Bueno, vale. Yo tiro hacia aquí. Que está muy seguro de hacia dónde va. Sí, 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 va muy segurito. Alguien me ha astralado aquí. ¡Hala! Pero si no hacía falta ya llevarla a golpes y estaba ya... Ya está, pero como pesa esta mierda. Ten cuidado. Tienes que entrarás, no aguanto más. Vamos. Chris. ¿Qué pasa? Creo que acabo de ver a Sam. ¿Vas? ¿Estás segura? No lo sé, pero creo que deberíamos comprobarlo. Seguro que quien está sangrando ha pasado por aquí. Pongámonos en marcha, ya. Vamos a seguir a Chris. Sí. Mejor juntos que por separado. Sí, pero bueno, ya lo vistes antes. Ya, bueno. Oh. Vamos. Vale. Ahí tenemos algo por mirar. ¿Y qué? Bueno, pues si hay... A ver, dale otra vez, a ver si se puede apagar. No, si no te deja ya hacerlo la primera vez. Bueno, pues ya está. No se puede hacer nada. A ver, cuidado, eh. Esa es la ropa. Esa es la ropa de Sam. Es algo... Sí. A ver. Sí, enfermizo. Así que el psicópata ha estado aquí abajo, sin duda. ¿Y eso es una máscara o es un...? ¿Es una máscara o es un...? Espero que no. ¿Por qué está aquí esta cosa? La pregunta del millón. Bueno, pues ahí en el fondo tienes otra puerta. Y unos cuantos cerditos. Y unos cuantos cerditos, sí. A ver, esto ya claramente no es la cabaña, ¿eh? Sí, es Sam. ¡Corre! A ver, acabas de escuchar. A ver... Ahí tienes una puerta. A ver... Ya te da pinta de que no tiene cabeza. Cara. Ah, no, sí. ¡No está muerta! ¡Joder, otra vez! ¡No está muerta! ¿Cómo lo sabes? ¡Toma, mira, respira! ¿Qué? ¿Entonces qué le pasa? Está inconsciente. ¡Oh! No, 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 no. Esto es malo, muy malo. Tenemos que sacarla de aquí. ¡Oh, mierda! Las tijeras. ¡No, atrás! ¡Vale, he matado a ti! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vive y aprende! ¡Hala! ¡Vive y aprende! ¡Vive y aprende! ¡Vive y aprende! Tienes que ser más rápida, ¿eh? Casi no le clavamos eso. ¡Vive y aprende! Bueno. ¡Otro juego! ¡En plan show! Sí. Sí, claro. ¡Ves esto! ¡Ves! ¡No, Chris! ¡Oh, joder, no! ¡Dios! ¡Qué cosa de mierda! ¡Oh, mira esto! ¡Vamos a morir, Chris! ¡Aún no estoy preparada para morir! ¡Nadie va a morir! Una cámara, una arma, eso que sea arma. ¡Una arma! ¡Esto no es justo! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Decirme qué? ¡Es muy tarde! ¡Chris! ¡Ya no importa! ¡Conterías! ¡Solo dímelo! ¡Siempre estamos evitando el tema! ¡Joder! ¡Me molas! ¡Hemos perdido el puto tiempo! ¡No lo hemos perdido! ¿Esto a qué viene? ¡Esto a cada segundo que he pasado contigo! ¡Ha sido lo único que he querido hacer con mi tiempo! A ver, en vez de mirar a tu alrededor, ver dónde estás, a ver si puede estar... ¡No! Se ponen aquí en plan... ¡Siempre te he querido! ¡Pero nunca has sido capaz de decírtelo hasta que estamos al borde de la muerte! ¡Oh, Dios! ¡Aquí motosierras! ¡Aquí motosierras! ¡Aquí motosierras! ¡No te dejaré morir! ¡Aaah! ¡Cris ya ha tomado hoy una decisión con consecuencias fatales! ¡Ahora! ¡Deberá volver a elegir! ¡Cris! ¡Puedes usar el arma que tienes delante para disparar a Asa! ¡O puedes suicidarte! ¡El que siga con vida podrá irse! ¡La elección es tuya! ¡No seas tonto, Chris! ¡Hotel antiguo! ¡Tres y once! Bueno. Bueno, a ver... O apuntas a ella, o apuntas a... ¡Hala, no! ¡Espérate! ¿Por qué has hecho eso? ¡Cris! ¡Cris! ¡No! ¡No! ¡Dios, no! ¡Mueve! ¡Mueve! ¿A quién? ¡A quien tú quieras! ¡Cris! ¿Y si no hago nada? ¡Moriremos los dos! Moriremos los dos, claro. Sí, yo creo que sí. ¡Vamos, mira la sierra! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡No, Chris! ¡Hala lo que quieras! Bueno. Camino, la psicosis, has ganado un trofeo. Yo te digo que... Hombre, yo creo que moriríamos los dos. Pero, bueno, tú escogerías. Se parece que se van aclarando un poco las cosas, ¿o qué? Sí. Sí. Bueno, sí, tiene que... Anteriormente, en Ultintown. Yo creo que ese es uno de las que murieron. Sí. No sé. Vaya, qué raro es eso. Murieron. Pues, a ver, el tema es este. Que si no hubieras hecho nada, se hubieras muerto los dos. O sea, claramente. ¿O no? No sé. Me caía bien el chaval. Pues, ¿quién queda vivo? Se acabó el juego. Bueno, yo no tengo claro de que todos se hayan muerto, ¿eh? Bueno, ¿te queda Ashley? Sí. Este claramente está muerto. Sí. Este quedó como medio muerto. Ahí sí, quedó como colgado medio muerto. Ahí queda este también, que está vivo. Este todavía no lo hemos visto morir, solo saltar. Aquí sobrevivió. Aquí sobrevivió. Sí. Ahí sobrevivió. Siete. Violencia. Cuatro horas para el amanecer. Y esta está viva todavía. Mira, Mike. Sí. ¿Cómo quieres que vaya? Voy. Venga, ve. Ya voy. Qué cosas tiene este Mike, ¿eh? Mira, que todavía está ahí Mike. El comentarista. Él se va a salvar. Que no uses mechero. Yo no he usado nada. No, pero es que no tiene que usar el mechero. Que la profecía que el que moría era con el mechero. Sí. Y no se lo devuelvas. Venga, dale otra vez. R. R2. Y ahora no le devuelvas el mechero. ¿Eh? Mierda, cómo apretaban. Vale, ¿y ahora? Oh, Mike. Suerte que me has encontrado. Ya está. Ya está. ¿Estás bien? Eh... Vamos a curiosear. Eh... Vamos a chafardar un poquillo. No lo entiendo. ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo me has encontrado? Hay un puto psicópata aquí en la montaña. Sí, me he dado cuenta. Sí, lo he dado cuenta. Vive en esta red de túneles. Yo estaba ahí abajo intentando salir y te vi por esta rejilla. Escucha. El tío este al que te refieres me ha atacado. Él enseñó estos vídeos y en uno de ellos mataban a Josh. Se veía como era desgarrado por esa maldita sierra. Su puta madre. ¿Qué cojones está pasando aquí? Aquí hay una puerta. Está cerrada. ¿Puedes abrirla tú? Ahora miraremos a ver. Vamos a ver. Primero por ahí hay una mochila. Sí. Que hay una linterna, mochila, ¿vale? Y ropa. Ropa no. No, ropa no. Así que esta va a ir en plan desnuda por ahí. Sí. Recuerda que no llevamos nada debajo. Pero ya sabemos que estas toallas... A ver, está la puerta. Supongo que es esa. Supongo. Bueno, hay dos. Dale a una. Creo que está a esta dirección, ¿no? A ver. Dale a una, a ver. Ahí. Hacia arriba. O está Mike o está el psicóloga. Yo no sé, pero yo tengo la sensación de que todas las decisiones que estamos tomando son irrones. No hay una que acer... Por acertar, vamos, digo yo. Bueno, también al principio los hemos puesto todos en contra, ¿eh? Los unos de los otros. Así que supongo que eso tampoco ayuda mucho. Bueno. ¿Qué estás haciendo? Bueno, es que creo que luchar contra maníacos asesinos en toalla no es muy apropiado, ¿sabes? ¿Te importa? O sea, aquí, a ver. Estaban presidiendo por su psicópata, pero aquí hay pudor ante todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Perdona. Bueno, la cámara no, no te preocupes. Ahí... Y el otro, las hormonas, no puedo... Ahí quiere ya mirar. Ya está, ha sido rápido. Vale, ya está. Acabemos ya con esto. A ver, venga. No, 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 fuera. Eran de fogueo. Pero igualmente si te das a quemar ropa a fuego, te hace de... te quema, ¿eh? ¡Hala! 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 Y esta también está viva. Bueno, tenemos segundos oportunidades. Bueno. A ver, pero el del gancho no puede ser ningún truco. El otro. Bueno, no sé. A ver, a ver. O sea... Vamos. A ver. Y balanceamos. Y... Espera, que se va a romper la espalda ahora. Ahí. Otra vez. Otra vez. Espera, que se va... Yo creo que se va a clavar el pincho ese. Yo creo que también, pero bueno. Que justita ha ido el... El botón. ¡Corre! ¡Si no puedo hacer nada! No, le digo a la tía. ¡Ah! Le digo a la tía. Que se va a caer todo eso. Bueno, venga. Nena, espabila. Que se te acaban las segundas oportunidades. ¿Qué ves? ¿Qué? ¿A qué esperas? ¡Corre! ¡Rueda! Yo qué sé, ya salgo. ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Por tonta! Por quedarte ahí parada. ¡Se me está cayendo! ¿Qué hago? ¡Me quedo aquí debajo mirando! ¡Oh! ¡Que tengo buenas vistas! ¿No? Sí. Que tengo buenas vistas. A ver... ¡Oh! ¡Dios mío! Bueno. ¡Seiscientos pavos solamente! ¡Claro! Es lo que te preocupa ahora, eso. ¡Ojalá valga la pena! ¡Este top me iba ideal! ¡Oh! ¡Pues qué caro! Sí. A lo que pasa es que a mí me interesa más el otro grupo. Ya. ¡Ay! Con Josh. O sea... Está... Está ahí interesante, eh. La cosa. Sí, la cosa está interesante. Yo quiero saber a ver de ahí. Yo creo que ese no es el verdadero asesino. Que estaba por ahí para gastarles un tal, pero que hay otro por aquí suelto. Una broma también, ¿no? A ver, veremos. A ver. A ver. ¿Y los fantasmas? O sea, también... Eso es... A ver, yo que... Bueno, había por ahí una serie de... Porque al otro lo han arrastrado y lo han levantado y no había nadie, eh. Ya. Bueno. Bueno, nadie que nosotros viéramos. ¿Tienes ahí algo? A ver. Nada. No puedo hacer nada. Pues luego a la derecha tienes un camino. Vamos acá. Con un botiquín. ¿No? O sea, con un botiquín... Más bien sería camino a la enfermería, ¿no? O algo así. No. Botiquín. Eso es el... Típico de... Aquí te marca el botiquín. Este asco de antorchas no sirve para nada. Yo es que no sé para qué tanta luz. Entre el mechero, la antorcha y demás... No sé para qué la llevan de adorno. Porque no se ve un pimiento, efectivamente. Bueno, ¿y ahora qué? Hacia... Supongo que a la de la izquierda. A ver. Ah, no. Aquí. Vamos a ver qué es esto. Nada. Una cadena. No podemos hacer nada. Pues, nada, a la izquierda. Pues, hacia la izquierda. Vamos allá. ¿Qué es eso que es un pájaro o qué? No sé, parece un terroráctilo. ¿Cuánto has visto tu terroráctilo? O sea... Y sabes... Mira. Lo que pasa es que al fondo también ha habido otra cosa. Yo creo que eso es para subirse. A ver. Esto es para... Tirar de ello. Tirar de aquí. Y romperán la puerta. Y romperán la puerta. Digo yo que también. Lo que pasa es que arriba había algo también, pero bueno. Joder, ¿cómo camina? ¿Qué ánimo? ¿Qué... Botiquín. ¿Qué ganas? No entiende eso. Vale. A ver si alumbra algo. Bueno. Ahí, ahí al fondo, al fondo. Tienes ahí. ¿Ahí? No, dentro. No. Es que ahí hay otra cosa. Bueno, pues darle al primero base que está más cerca. A ver. Aquí que estamos más cerca. A ver. Ah, bueno, pero es para subir. Si quieres no darle. Es igual. Que al igual me encuentro un toque. No, no va. No, pues no funciona. Habrá primero que... Que encenderlo. Ahí hay unas escaleras. Primero habrá que encenderlo, por eso habrá que ir. Bueno, no son escaleras. ¿O sí? No lo sé. O generador, o lo que sea. Bueno, pues entonces al otro lado. Venga, vamos para allá. Aquí que tenemos. Pista, máquina de fichar. Máquina de fichar. Bueno, vale. O vaya. El del fuego. Aquel que estaba... El primero, vamos, el año pasado. Sí. O al fondo, o hacia aquí. A ver, vamos a ver por aquí. Mira, aquí hay otro brillo. A ver, ¿qué es esto? Las escaleras. Las escaleras. A mí como me gustan las escaleras. ¿Cómo me gustan? Bueno, están un poco roñosas, ¿eh? Las escaleras. Como para romperse. Esto supuestamente es una mina. A ver cuánto lleva sin... Bueno, es que esta isla es increíble. O sea, bueno, isla... ¡Hola! Ya se ha roto una pierna. Ya. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Pues por la caída aparecía. Sí. Bueno, ahora el móvil. Vamos aquí, aguasear. Aguasear. ¿Oh? No, 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 no. Qué asco que es esto. Qué asco. Oye, que tampoco es pa' tanto. Tampoco es pa' tanto. Solo son huesos. Y... Peor serían cucarachas. Pues eso. Es como cuando estuvimos en las criptas de París. En las catacumbas, sí. En las catacumbas. Ahí sí que había huesos. Madre mía. Madre mía. Increíble aquello. Increíble. Parece un pájaro prehistórico, de verdad. Nunca he escuchado uno. Pero de sonar seguro que suenaban así. Sí. Venga, empuja. Que están podres ahí los tablones. Es que está... Tiene que ser esta la que ha subido. Que es lo que... Que es lo que mal que me cae. ¿Y para qué lleva el móvil si no anuncia? Si no... Mira, tienes ahí varios. A ver, aquí, ¿qué tenemos? Totem. No, ¿qué es eso? Muy raro. No, eso no es un tote. No, es como... Ahí hay otro ahí. Yo qué sé. Una cosa rara es eso. Vamos a saltar. Que están matando ratas gigantes, por Dios. Yo qué sé. Cucarachas, ahí. Cucarachas gigantes. Ahí. Súper desarrolladas. Y junto con el mosquito. Salta la escalera. Espera, espera, arriba, arriba, arriba. Es muy alto, ¿eh? Yo puedo. Mientras no falle los botones. Sí, claro. Sí, es verdad. Ella puede. No tienes por qué hacerlo todo de un movimiento. Yo nunca me fiaría de las escaleras. Y además una ya te acaba de traicionar, o sea que... Lo habla el experto de escaleras. Claro, por eso no hay que fiarse de las escaleras. No hay que fiarse nunca de las escaleras. Eso está clarísimo. Bueno, pues esta escalera no nos ha traicionado. No. Hay que hacerse amigo de las escaleras. O sea, un carajo. A ver. Y podemos ir más o menos enfocando las dedos. Sí, sí, sí. Pero es que tampoco se ve gran cosa, ¿eh? Hombre, el sitio muy agradable para ir de vacaciones no es. No es, la verdad que no. No, 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 no. A ver. Ahí cojeando un poquito. Mira, el teléfono. No, que se queda sin batería. Claro, ya no puedes vaciar. Aquí viene la de eso. Que no tiene la culpa de que se le ha acabado la batería. ¡Oh, se me ha acabado! ¡Se me ha acabado la batería! ¡Se me ha acabado la batería! ¡Oh! Ya estamos yendo hacia ahí, ¿eh? Sí. Bueno, es que no hay otro camino. Anda, ¿y esto? A ver si te vas a quemar. Ah, no, que es un palo. Yo pensaba que era un trozo de hierro. Es la antorcha que hace así en fogones. A ver, ¿eso qué es? No lo sé. Ah, fusibles. Dale. Ahí vamos. ¡Ah, Dios mío! Por fin algo sale bien. Bueno, ya explota. No te fíes tú del ascensor, ¿eh? Y ahí... Bueno, supongo que sigamos por ahí. A ver, vamos a ver por aquí si podemos bajar. Porque si no hay que dar toda la vuelta. Yo creo que se podría bajar por aquí. Por aquí. ¿Y en esta mina no estará la otra que se cayó por ahí? No lo sé. Al igual la encontramos ahora. Ah, es verdad que se cayó... Sí, a por el furaco. Supongo que a esta mina, vamos, digo yo. Ahí. Aquí hay algo. Mira, otro totem. Uf. A ver. Venga, dale. Y este es rojo. Es rojo. Eso es un brazo... Totem de peligro. Totem de peligro. Eso es un brazo sobrenatural. Sí, sí, sí. Es que yo creo que al igual lo del psicópata es en plan broma. ¿Vale? Y... Hay algo más detrás de todo. Sí. A ver, ahí dale. ¿Eso qué es? Nada. No podemos hacer nada. Vale. Había otro, creo. No. No es el fondo, supongo. No es el fondo. A ver. Sigamos por aquí. Y no podría... Al final hubiera sido más fácil dar la vuelta. Para llegar al ascensor. Sí. Pues al igual... Sí que está uno ahí exterminando las cucarachas gigantes. No, Amata está muerto. Bueno, eso creemos. Está como un pincho moruno ahí. Bueno, también pensábamos que esta estaba muerta. Y que el otro estaba muerto. Ya, pero es que al otro sí que lo habíamos visto morir. O sea, como en plan pincho moruno. Sí. ¿Y el ascensor? No sé. No sé para qué enciendes nada. Porque para qué. Nada. Eso es hielo. Está todo congelado. Sí, eso está congelado. Eso no... No... Resbala. Mira, tienes ahí. Mira, ahí tenemos algo. Vamos a echar un vistacillo. Parecen vidores. No acerques mucho el fuego. Bueno, tengo que acercarme. Si no, no puedo. A mí una fotillo. Una foto. Oh. Con la... Qué cara de rara tiene ahí. ¿Qué dice? ¿Cuánto te haces el tuyo, Beth? Es una mariposa, ¿eh? Sí. Bueno, vámonos. Mira, espera. Por aquí hay un montón de cosas. Ahí al fondo tienes otra cosa. Y aquí otro. Y otra ahí. Pero eso yo creo que es la... A ver. Ah, no. Genial. Soy un marrón con patas. Danger. Y aquí... Bueno, hay un montón de brillitos por aquí. Bueno, pues vamos poco a poco investigando todo. Que es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es? Oh, unas gafitas. Unas gafitas. Ana. Ana. Unas gafas. Se las lleva. Sí. Y por aquí... Dale... Espera. A ver. No. No. Sí, sí, sí. Dale ahí, dale ahí. Ahí. Dale ahí. A ver qué hay ahí. Y... Venga, ahí. Dale ahí. Osna. Dos. Dos K. ¿Qué significa esto? No lo sé. Ni idea. Vamos a ver. Cero dos. Cero dos. Cero dos. Cero dos. Catorce. Catorce. Creo que es un catorce. Y unas marcas. Cinco. Cinco y cinco. Y dos más. Y dos más pareces. Doce. Doce. Bueno. No sé. No sé. ¿Qué significa? Yo tampoco. Hay algo. Aquí. Creo que sabes por dónde hay. No. No, ahí hay algo. Sí, sí. Dale, dale. Vamos. Hay una puerta. Una puerta. Sí, estoy un poquito perdido ahora mismo. Sí, yo también. No consigo ubicarme. Además la tía que tiene una forma de andar más rara, ¿verdad? Bueno, porque está herida. Bueno, pero... Estoy completamente perdida aquí, en la mina esta. No sé si estamos yendo en círculos. Este es el botiquín. Ahí vamos otra vez a... Dale, dale. Esto tira para adelante. Ahí tenemos otra puerta. A ver. Tú tira para adelante y ya llegaremos a algún sitio. Sí, ¿no? Y si no, daremos la vuelta. Y si no, daremos la vuelta. Bueno, bueno, botiquín, no. El ascensor. Supuestamente tendríamos que llegar ya. Supuestamente... Ah, míralo. ¿No es esto? Ahí, dale. Ahí. Sí, sí. Está aquí el ascensor. Ya hemos llegado al principio. Esto es lo que habíamos visto, que no había nada. El ascensor está por aquí. Que se escucha ruidito ahí de prum, 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 prum. De motorcete. Bueno, pues ahora, ahora para abajo. ¡Ya! Venga, a ver si funciona. Vamos allá. Crucemos los dedos. Vale. Para que todo vaya bien. Vamos, vamos. Esta también está igual que yo. Yo creo que esto se va a caer. Ah, no. ¿Cómo que no? Porque quería llegar abajo. ¡Ay, alguien ahí! No te muevas. Adiós, por favor, no vengas por aquí. Te estás moviendo un poquito. Te dije que te estás... ¡Pero si no me estoy moviendo! Pero fíjate que estás a... La luz tienes que subir un poco. Mierda, 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 mierda. ¡Ah! ¡Me tengo miedo! ¡Vuelve aquí! Bueno, pues ahora hay que correr. ¡Venga! ¡Venga! Tú cuando ves la luz tienes que mantenerla en el centro. Vale. ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¿Qué eres? ¡Oh, es que no me ubico yo aquí con los controles! ¡Dio, hombre, de verdad! ¡Dame! ¡Estoy sufriendo por los controles! ¡O sea! ¡Oh, Dios! ¿Nos escondemos? ¡Escóndete! Es que a mí me desearía que ese no es malo. ¿Y si me quedo quieta? ¿Así dejo al mando ahí? A ver, congelo porque se va moviendo, Cristina. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo es que creo que este no es malo. Que va limpiando cucarachas, ¿no? En la mina. ¡Sí! Pues eso, cuando tú veas la luz, si ves que va bajando, tienes que subirlo. ¿Ves? Esto estaba de broma. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, broma. En medio de todo este caos, bien. Bien, 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 bien. ¿Qué tal sienta? ¿Bien? ¿Qué tal sienta? ¿Habéis disfrutado? ¿Habéis sentido el terror? ¿La humillación? ¿El pánico? Todas esas emociones. Las mismas que sintieron mis hermanas hace un año. Por eso los quería reunir en la montaña ahí. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Están muertas! No sé si te has dado cuenta, Dios, pero nadie se está riendo. ¡Oh, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si esas caras están largas, venga! ¡Un poco de adrenalina no hace daño a nadie! ¡Y se os ha disparado a todos, a cada uno de vosotros! ¡Bum, bum, bum! Espero que hayáis disfrutado de mi espectáculo fantasmagórico. Todo está calculado al detalle. Y una oportunidad perdida ha sido una delicia jugar a ser el titiricero de vuestro miedo, Pablo Piano. Y todo ese core, core como si no hubiera un mañana con cadáveres falsos. ¡Ah, con la cara! ¡Ah! ¡Ah, qué bueno! ¿Y si hubiéramos elegido matar al otro? ¿También habría sido una cara? No sé. Josh, ¿por qué nos haces esto? No te esfuerces. No lo sabe ni él. No tiene ni idea. El capullo está tirado. Habrá dejado la medicación. ¡Oh, venga, chicos! ¡La venganza es la mejor medicina! Estás muerto. Mikey está enfermo. ¿Qué? Venga, que me lo vais a agradecer cuando os convirtáis en estrellas. Encima, lo estaba grabando todo. ¿Podéis estar seguros de que esta joya será un bombazo, querido público? Hay de todo. Amor no correspondido y hay... Hay sangre. No hay suficientes discos duros en China para almacenar todas las visitas que tendrá. ¿Pero de qué mierda estás hablando, descerebrado? Jessica está muerta, joder. ¿Qué? No me has oído. Jessica está muerta. ¡Y tú pagarás por lo que has hecho, gilipollas! Chicos, vamos chicos. En serio, esto es de locos, ¿sabéis? ¡Cállate! ¿Por qué le has pegado? ¿Eh? ¿Por qué tenías que pegarle? ¿Qué te estás contando? ¡Tú has pegado a Ashley, pedazo de idiota! ¡Me puse muy nervioso! No puedes... ...pegar a una chica. Dios crees. Hermano, no soy tu hermano. ¿A dónde vamos? ¿A dónde me lleváis, chicos? Te voy a encerrar, hermano. ¿Qué? Para que no puedas hacer tonterías hasta que llamemos a la policía. Venga ya. Yo no he hecho nada. ¿Lo dices de verdad? Bueno, eso de que no he hecho nada... Eso es lo que eres. Yo no he sido. Michael, por favor, escúchame, tío. No le he hecho daño a Jessica. Ignoramos, regañamos... Lo que quieras. Escoge lo que te quieras ahora. Nah. Para, tío. Cállate ya. Tiene que haber otro. Tiene que haber otro porque... Tiene que haber algo más. Pero es que me da broma, ¿eh? Sí. Menuda broma. ¿Te sientes un poco de dolor? Ahora mismo lo siento mucho. ¡Muchísimo! ¡Para ya! ¡Dios, tío! ¡Michael! Lo siento, tío. No sabes lo mal que me sabe que le haya pasado algo a Jessica. Pero te juro, te juro, tío, que yo no tengo ni idea de lo que le ha pasado. Con enfado, agresivo, cierre la puta boca, no podemos confiar en ti. Dios, dime la verdad. ¿En serio crees que vamos a confiar en ti después de todo lo que nos has hecho pasar? ¿De verdad? No podemos llevarnos bien. Está un poquito loco, ¿eh? A ver, solo es hasta el amanecer. Solo es hasta el amanecer. Ya, eso sí. A la defensa, cobarde. Cobarde, si eres tú, se ve mejor que te calles. Olvídalo, tú eres el más cobarde de todos. Ajá. Os diré algo. Solo soy culpable de que creyerais algo irreal. Y demostraros un lado de vosotros que sin mí no hubierais descubierto. Nos has manipulado, engañado. Has hecho daño a tus propios amigos y todo desde las sombras. Eres un cobarde, Dios, ni más ni menos. Y psicópata. Sí, pero yo... Tiene que haber algo más ahí, ¿eh? Sí. Vale, ahora me atraéis muy bien. Estate quieto, tío. Sí, 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 vale. Pero no podéis atarme si me muevo mucho. No está bien ese. No. Tiene que haber un poquito de espacio, ¿eh? ¿Qué hay que hacer para que te calles? No tan fuerte, ¿vale? No tan fuerte, ¿vale? Como para no moverme. Juezas de plástico son la clave. ¿Qué narices? Es lo que está buscando. Está loco esto. Demasiado para mí. ¿Había dicho estas cosas? No, nunca lo había visto así. No, no está muy bien, ¿no? No, no está muy bien. Idiotos, idiotos. Idiotos, idiotos. Chris y Ash. Chris, el Ash no. Ashley, la cortita. Perdón, aquí acabas de decir... Bueno, he dicho que eres un tontito. Ja, ja. ¿Tú de qué vas? Oh, Ashley. ¡Ah, sí, te sacaré de esto! ¡No te voy a dejar morir! Nunca en la vida hubiera podido adivinar que te gustaba. Para. ¿Sabes qué sonido es ese? ¡El del beso que nunca le has dado a Ashley! ¡Cagueta! ¡Para! Sí. ¿Sabes? Deja que Ashley se acueste con Mike. Total. Al menos se le ha hecho méritos para ello. ¿Sabes? Lo tratará. ¿Cómo? ¡Se merece! ¡Tos puta pena! ¡Le voy a darte hostias! No la escuches. No vale la pena. Eh, Mike. Mike, 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 Mike. Nada que va a decir al otro. Mike. ¿Qué? ¿Qué quieres, pesado? ¿Qué ha pasado con Jess, Mike? ¿Sabes qué ha pasado? No. No, yo... Yo no... Tengo... Un... Problema, Mike. No recuerdo haber matado a Jess. Por Dios. En fin, supongo que... Si la hubiera matado, me acordaría, ¿sabes? Es... Tan dulce. Y probablemente tiene un culo de vicio. ¡Cállate de una puta vez! Eh... Desarmar... Golpear. Escoge uno. No quiero hacer nada. ¿Pero qué haces? Nada. ¡Chicos, sois lo peor! ¿Qué? Venga, vamos. Nada. ¿Esperas que te crea que vas a dispararme? A mí, a tu amigo. Así atado, indefenso. Pues yo hubiera desarmado. ¿Para qué? ¿Para liar una trifulca? Tú siempre me dices, haz algo, haz algo. Cuando hay veces que no hay que hacer nada. Como con los ciervos. Estoy convencida que con los ciervos no habría que haber hecho nada. Pero si te dije que no atacara. Sí, claro. Se estaban preguntando cómo estamos. Tienes razón. A los locos eres ingora. Sí. Ahí. Quietecico. Atadito al poste. Y anteriormente en útil down. Útil down. Útil. 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 Jessica está muerta, joder. Voy a beber un poquito que tengo sed. ¿Eh? No me has oído. Jessica está muerta. Y tú pagarás por lo que has hecho, gilipollas. ¿Qué ha pasado con Jess, Mike? Era para mí, no. Bueno, toma, hecha, va más. Me has deslejado. Oh, Dios. Oh, Dios mío, Max. Sí, yo creo que este no es malo. Puedo llevar un... Revelación. Tres horas para el amanecer. Bueno, queda poquito ya. Queda poquito, sí. Seguimos o... Bueno, a ver, de momento estamos aquí. Shhh, silencio. Calla. Que estés bueno. Toma esto. Lárgate de aquí. Ahora. Ala. Era bueno. Sí. Este está luchando contra algo por ahí. Emily, minas. Muy bien. Muy bien. Vamos. Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Sí, vamos a dejarlo aquí. Ya no tenemos apenas velita. Vamos a quedar ahí. Bueno, es que son un montón de horas, ¿eh? Sí. Aquí. Pues, bueno, llevamos unas cuantas horitas y dándole al juego. Entre tal descansamos un ratito, pero llevamos unas cuantas horitas. Pues nada, chicos, este episodio se nos han revelado ciertas cosas, pero no está nada claro. Creemos que hay algo por ahí detrás. No, no, creemos no. Sí que había muertes, ¿de verdad? Sí. Sí que han muerto. Había muertes, ¿de verdad? Al menos parecen que son de verdad. Y bueno, la cosa promete. A pesar de que a veces a Cristina los mandos me pone de los nervios. O sea... Ahora, ¿qué hace? No hago nada. ¿Qué? Encima le sale bien. Es verdad. Encima le sale bien. O sea, que bueno, pues nada, chicos. Gracias por vernos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente entrega de Noche de Miedo. Adiós. Adiós. Adiós.